Yo, 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 yo. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Es ruleo, en tripeo, tanto gusto de hablo y como quiera lo bufeo. Así que si que dejen su fantameo. Tú me miras mal, yo te saco un dejo. No lo cojas mal, le estoy en tripeo No lo cojas mal, le estoy en tripeo Si lo cojas mal, mangate otro dedo Si lo cojas mal, mangate otro dedo Cuando yo llegué, me voy a encender Porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, me voy a encender Porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, me voy a encender Porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, me voy a encender Porque ya soné y me entregué Y el Biffy de Gua me puso a busca Con pila de views de él en Paya Yo andaba por todos los lagos con muchas ganas de rabia, pero por todas las chamaquitas no podía hacer nada. Me salieron tres, me fui con dos, pero la que se fue fue la que me llamó. Ella me dijo que se fue porque se avergonzó. ¿Querés que le comiera el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón? Cuando yo llegué, tengo encendido porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, tengo encendido porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, tengo encendido porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, tengo encendido porque ya soné y me entregué. Yo llegué, fue, la música rompe cuando entré. Wow, la gente se sorprendió en fondo con el brillo que traje. Yo fue lo que bajé, directo pa'l norte de RD. Kitty Cantin, Kerry, Kitty Cantempo. La música del futuro es el chantempo. Te pone a bailar, te pone a brincar, te pone tu cuerpo a sudar. Por eso es que te gusta, oye, brinca. Por eso es que te gusta, oye, brinca. Brinca, brinca, brinca. Yo sé que esta vaina a ti te va a gustar. Cuando yo llegué, tengo encendido porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, tengo encendido porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegue, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Calizo, wey, con crazy design. Y ya tú sabes que lo que es el gordo con hambre. Pito Gorra. Y el P51. Nasta de patrón. Uno va a que lo va. El gordo con hambre. Y te relajeo. Música junto con que. 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 Y ya tú sabes que lo que es el gordo con hambre. Cuando yo llegue, me voy a encender porque ya soné y me entregué. De ruleo, en tripeo, dando cucho de de habla como quieras lo bufeo. Así que sí que dejen su fantameo. Tú me miras mal, yo te sacundeo. No lo cojas mal, le estoy en tripeo. No lo cojas mal, le estoy en tripeo. Si lo cojas mal, mangate otro dedo. Si lo cojas mal, mangate otro dedo. Cuando yo llegué, me voy a encender, porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, me voy a encender, porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, me voy a encender, porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, me voy a encender, porque ya soné y me entregué. Y el 551 me puso a buscar con pilas de views del empajar. Yo ataba por todos los lados con muchas ganas de rabia, pero por todas las chamaquitas no podía hacer nada. Me salieron tres, me fui con dos, pero la que se fue fue la que me llamó. Ella me dijo que se fue porque se avergonzó. Quería que le comiera el moñoñón, el moñoñón, moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Yo llegué, fuá, la música rompe cuando entré. Wow, la gente se sorprendió en fondo con el brillo que traje. Y el flow que bajé, directo pa'l norte de RD. Riquiti canting, que riquiti cantempo. La música del futuro es el chantempo. Te pone a bailar, te pone a brincar, te pone tu cuerpo a sudar. Por eso es que te gusta, oye, brinca. Por eso es que te gusta, oye, brinca. Brinca, brinca, brinca. Yo sé que esta vaina a ti te va a gustar. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Y ya tú sabes que lo que es, el gordo con hambre. Y el fin 51, Nasta del patrón. Uno va, que lo va. Y el gordo con hambre. 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 Me entregué, cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué, cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. El ruleo, en tripeo, tanto que usted de habla y como quiera lo bufeo, así que sí que dejen su fantameo, tú me miras mal, yo te saco un dejo, no lo cojas mal, le estoy en tripeo, no lo cojas mal, le estoy en tripeo, si lo cojas mal, mangate otro dejo, si lo cojas mal, mangate otro dejo. Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué, cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné y me entregué. Y el 55, me puso a buscar con pila de views, del empajado, yo andaba por solo la con mucha ganas rabia, pero por toda la chamaquita no podía hacer nada, me salieron tres, me fui con dos, pero la que se fue fue la que me llamó, Ella me dijo que se fue porque se avergonzó, quiere que le comiera el moñoñón, el moñoñón, moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón. Gracias.